Ya está con nosotros nuestra especialista en finanzas, Digna Paulina, en el segmento Finanza a su Mundo, hoy con un tema muy interesante y es sobre finanza saludable. Yo creo que esto no es... ¿Cómo que eso? ¿Qué finanza saludable? Porque yo creo que la finanza ahora mismo para nadie es saludable. Finanza de emergencia. Finanza de emergencia. Ya le van a quitar el aparato porque no pueden sobrevivir. Ay Dios mío, voy a desconectar. Buenos días. Buenos días, señores. Yo feliz. De verdad que yo la paso muy bien aquí con ustedes. Claro, mi amor. Y con mis queridos hermanos. Nosotros somos la magia, la vida. Explícame eso. Ya lo sabes. Pero vamos a hablar. Miren, me han preguntado mucho en estos días, sobre todo, ¿verdad? Porque la gente está cayendo de que viene el Día de las Madres y hay que comprar esos regalos. Y estuvimos hablando la semana pasada sobre eso. Y me dicen, digna, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para prevenir el estar en olla en temporadas especiales precisamente como esta? Pero, señores, yo le voy a decir algo. ¿Desde cuándo usted sabe que el último domingo de mayo es el Día de las Madres? Desde siempre, desde que usted empieza a tener uso de razón, usted sabe las fechas especiales, los cumpleaños, todo. Entonces, ¿cómo tener unas finanzas saludables que definitivamente le permitan a usted cumplir con sus compromisos, honrar a su madre, a su padre, festejar un cumpleaños como Dios manda sin tener que estar con esa taquicardia y esa zozobra de vida? Para todo en la vida, mire, usted tiene que tener unas finanzas saludables. ¿Y cómo vamos a prevenir tener esas finanzas, esas finanzas, como nos dice Lorena, que ya van a desconectar el enfermo porque no hay para nada? Bueno, lo primero es que hay que usar el crédito para sumar y no para restar. ¿Qué significa esto? Bueno, que como hemos hablado en otras ocasiones de las deudas, usted, si usted va a adquirir una deuda, va a asumir un compromiso de una deuda, tiene que ser para incrementar su patrimonio, no para gastos, señores. Yo nunca voy a recomendar que usted tome un préstamo a tres años para irse de vacaciones tres días. Eso, señores, es algo ilógico, ilógico, fuera de lo normal. Mire, saque eso de su vida y si usted en un año no puede ir ni siquiera a Guivia, no vaya. Cómprese una piscina inflable, llénela de agua, póngale en la sala de su casa si es necesario y pase unas vacaciones ahí. Pero hay que hacer sacrificio, hay que hacer ciertos esfuerzos hoy para mañana poder estar un poquito más holgado y tener una vida financieramente más tranquila. Así que usa el crédito de manera adecuada, usa el crédito para sumar y para no restar. Número dos, gasta menos de lo que ganas. Yo creo que esto es algo que tenemos siempre que prestarle atención, sobre todo en la vida que estamos teniendo ahora, señores. Esta vida tan acelerada, esta competencia, incluso en las redes sociales, que nos están vendiendo, ¿verdad? Que el que está bien es el que tiene cierto vehículo, el que va a ciertos lugares. Y entonces viene la presión de vivir una vida por encima de la que es real y efectivamente te puedes dar. Hay que tener mucho ojo con eso. Número tres, ahorrar y planear el retiro. Y aquí vamos, señores, hay que hacer un plan de vida, ese plan financiero, esa planificación de tu ciclo vital. O sea, ¿qué yo quiero ir teniendo y acumulando financieramente hablando en cada etapa de mi vida hasta que llegue la etapa del retiro? De qué yo voy a vivir, qué nivel de vida quiero darme, cuál es el que voy a poder pagarme, cuáles son las bases que yo estoy sentando en este momento para poder tener un retiro tranquilo. Muchas veces, señores, cuando estamos en la flor de la juventud, nos olvidamos de que los añitos pasan y nos vamos poniendo viejos, como dice la canción. Entonces, por eso es que hay que ahorrar y planificar el retiro y de dónde yo voy a tener los recursos necesarios para poder tener ese retiro tranquilo. Otro punto, no es lo mismo guardar e invertir. Hay personas que acumulan y acumulan y acumulan y dicen, yo tengo dinero. Pero vamos a ver, vamos a preguntarnos, ¿ese dinero que yo estoy acumulando quizás en una cuenta de banco me está generando más dinero? Pero está incrementándose, ¿cómo yo voy a utilizar ese dinero que yo estoy acumulando, que yo estoy ahorrando? ¿Cómo me va a beneficiar en el futuro? ¿Cuál va a ser el destino de ese dinero? En fin, hay que, a la hora de ahorrar, usted tiene que tener claro cuáles son los objetivos por el cual usted va a acumular. Recuerden que las cuentas de ahorro las utilizamos para acumular cierta cantidad de dinero basado en un propósito, un objetivo. Y luego, entonces, ese dinero se tiene que destinar a algún tipo de inversión, cuidando siempre el riesgo de esa inversión. ¿Verdad? Siempre tenemos que asesorarnos. Cuando vamos a tomar una decisión de dinero, de peso, como digo yo, tenemos que asesorarnos con un profesional que nos pueda orientar sobre cuál sería la mejor inversión donde yo puedo colocar ese dinero para evitar perder esos recursos que quizás con tanto esfuerzo usted ha acumulado. El otro punto constituye un fondo para imprevistos. Tengo un amigo que no le gusta que hablemos de emergencia porque él dice que estamos previniendo las cosas malas. Bueno, pues vamos a tener un fondo para cuando yo necesite X cantidad de dinero o mis ingresos cambien de una manera drástica o tenga un déficit en un mes porque se presentó cualquier situación, hay que tener ese fondo de emergencia. Recuerden que hemos hablado en otras ocasiones en el segmento sobre esto, sobre el fondo de emergencia, cómo se debe de ir acumulando esto, cómo es el plan, la planificación que debes hacer para llevar a cabo este proyecto de tener tu fondo para imprevistos. Ese ahorrito ahí, ¿verdad? Que vas a tener para cuando el dinero quizás no te da para llegar a fin de mes. Y por último, y porque sea el último no es el menos importante, al contrario, es el más importante, es proteger tu patrimonio. Todo lo que te suma, tus activos, tu casa, tu vehículo, tu familia, es tu patrimonio. ¿Cómo lo estás protegiendo? ¿Tienes un buen seguro médico? ¿Tienes un seguro de vida? ¿Tienes quizás tu vehículo lo tienes asegurado por cualquier situación que pueda suceder? Si tú falleces hoy, pregúntate, ¿cuál es la estabilidad económica que tú le vas a dejar a tus hijos, a tu familia? No es que vamos a estar dejando de vivir el presente por la ansiedad del futuro. No, es vivir el presente y pensar, ¿verdad? Ahora en el presente, lo que pueda suceder y de qué manera entonces eso que pueda suceder va a dejar salvaguardado a mi familia, a esos herederos que yo pueda tener o beneficiarios. Piensen esto. Es importante cuando ya tenemos familia, cuando ya tenemos hijos, tenemos que pensar en la estabilidad, sobre todo cuando dependen de uno, porque después que crecen, cada quien, ¿verdad? Tiene que hacer lo suyo, pero si usted tiene hijos que todavía dependen de usted y usted tiene deudas porque financió una casa, mire, piense bien, ¿cuál es la estabilidad económica que usted le va a dejar a su familia? Así que tiene siempre que pensar en proteger su patrimonio, pensando siempre en la estabilidad que le va a dejar si usted parte de este mundo a su familia. Estos puntos, seis punticos nada más, súper fácil para usted tener unas finanzas saludables. Saludables. Repáselo, ¿eh? Revise esas notas que yo sé que usted tomó ahí mientras yo estuve hablándole de cada uno de estos puntos para que se prepare y tenga unas finanzas personales saludables. Hasta aquí llegamos con su segmento Finanza a su Mundo, señores. Y como siempre, quiero extenderles antes de irme la invitación al foro, al octavo foro internacional de planificación y educación financiera de calidad. Esto se va a llevar a cabo el próximo 17 de junio aquí en Santo Domingo. Para más información, nos puede contactar en el 829-261-9831. Octavo foro internacional de educación y planificación financiera de calidad. ¿Eh? Educación por ahí anda mucho, alfabetización, pero de calidad, bueno, hay que revisarlo. Y lo vamos a ver en este foro internacional de educación y planificación financiera de calidad, donde vamos a contar con varios ponentes internacionales que vienen desde Italia, desde España, desde Guatemala, desde Puerto Rico. Y claro está, una servidora desde República Dominicana. ¡Qué bien, Dina! ¡Qué bien! Ahí estamos. ¡Qué bueno! El 17 de junio. Separe la fecha y adquiera su boleta en el 829-261-9831. ¡Qué bien! ¿Qué te parece, Pedro? Muy bien. Mira, Dina, cuando te escuché decir que hay personas que toman préstamos para irse de vacaciones. Aquí había una famosa agencia que financiaba los viajes y decía, viaja hoy y paga después. ¡Ay, Dios mío! ¿Te imaginas, eh? ¡Ay, ay, ay, ay! Un préstamo para irse para Europa. ¡Padre amado! ¡Ay, sí! Y después, entonces, cuando venimos, hay que pagar el bendito préstamo. ¡Ay, qué bueno! ¡Mucho préstamo! Y cada vez que usted ve esa foto, se amarga. ¡Cállate! Gracias, gracias, gracias siempre a Dina Paulino por ese segmento de finanzas aquí en Multimediosumundo.